Por otra parte, la expresión de Frida Sofía en su fotografía policíaca nos llamó mucho la atención. Por eso le pedimos a la peritografóloga experta Marifer Centeno que la analizara de primera mano. Luego de que se diera a conocer que Frida Sofía había sido detenida por supuestamente alterar el orden público en Estados Unidos, es la experta peritografólogo Marifer Centeno quien de primera mano analizó la fotografía del rostro de Frida durante su detención. Frida siempre es una dualidad, Fría Sofía Guzmán, si vemos esta imagen que además parece que la mitad de la cara refleja una cosa y la mitad de la cara refleja otra cosa, como si hubiera dos Frías Sofías en un mismo rostro, por decirlo de una manera. Vemos, por ejemplo, como la mitad derecha tiene una ceja totalmente levantada. Además, una ceja levantada significa escepticismo, una ceja levantada significa desafío. En este caso tenemos a una mujer que está estresada, a pesar de que parece que la cara no lo demuestra, o que ciertos gestos faciales no lo demuestran en un contexto completo. Sí vemos que está ocultando, está ocultando este nerviosismo y está ocultando este miedo. Sin embargo, la experta aseguró que el rostro de Frida se trata de la cara de una mujer completamente retadora y muy segura de sí misma. Otra cosa que es muy importante decir es este debate constante que presenta Frida entre una enorme dulzura con la que se presenta, pero cuando tiene que defenderse no le importa adoptar un papel donde le podamos tener incluso miedo. Es una mujer que sabe defenderse y es una mujer que aprendió a defenderse, porque en esta parte izquierda del rostro hay esta dulzura. Las comisuras de los labios me sorprenden porque están ligeramente levantados, tensos porque no es una sonrisa con dientes, pero es una sonrisa tensa, como que sabe que no va a pasar nada, de alguna forma es una sonrisa retadora, como que de alguna forma sabe que se va a salir con la suya. Es una mueca retadora más que una sonrisa, a pesar de que las comisuras van hacia arriba. Finalmente, Marifer dijo que estas señales en el rostro de Frida son un mensaje para una persona en específico, revelando el nombre de quien se podría tratar. Yo creo que es un mensaje para Alejandra Guzmán, para la familia de Alejandra Guzmán, pero también para todo aquel que la quiera detener, incluso para la autoridad. Es un mensaje de desafío sin duda alguna. Es una mujer muy fuerte, es una mujer retadora y yo creo que estamos viendo el resultado de tanta tensión y de tanto estrés que ha vivido en tantos años. La vida, obviamente, de Frida Sofía no ha sido sencilla, no ha sido un viaje por Not Very Fan o Walt Disney, ha sido una niña sola, una niña abandonada, una niña educada por las nanas y los choferes, una niña que la separan de su familia y la mandan a Connecticut a estudiar sola a cuatro años. Una niña cuando llega a Miami y ve el departamento de su mamá, ya no se sale de ahí y se queda a vivir ahí. Una niña que, según me lo dijo en la entrevista, pierde la virginidad de ella debido a una persona que tiene relaciones con su mamá y ella está en el otro cuarto, se pasa del cuarto de ella y abusa sexualmente de ella cuando tenía 11 años de edad. Una niña que desde los cuatro años refiere en la entrevista que a Alejandra Guzmán le aventaba el humo de la marihuana en la cara. Una muchacha que acusa a su mamá de bajarle a los novios y una mujer que dice haber sido violentada sexualmente por su propio abuelo. Creo que la vida ha sido más que complicada para esta chava, ¿no? Y cómo no va a estar enojada, ¿no? Sí, pero también una mujer que reacciona siempre de manera o en situaciones muy impulsiva que la ha llevado justamente a estar frente a la autoridad. Exactamente. Todo lo que dijiste, sí, es un hecho que ha tenido una vida muy complicada, pero al día de hoy es una adulta, creo, responsable que ha tomado coherencia en su actuar y que si la llevaron por una situación que está fuera de la ley y tenía que pagar, pues era lógico que tiene que hacerlo, ¿no? Y pagó su multa, salió... 1.500 dólares. 1.500 dólares, ayer comentábamos, y salió. Pero eso, el tener una vida complicada no le exime de un mal comportamiento hasta este momento en vista de las autoridades que la detienen y no detienen a los elementos de seguridad, pues a quien le dan la razón por el momento, creo yo, es a las personas de seguridad, al no encontrar elementos y no llevarlos a ellos. A ver, lo que yo no entendí es que dice, me detuvieron por detener el flow. Como por... El ambiente. Como por reparar el ambiente del lugar, ¿no? Exactamente, como por alterar. Pero fíjate, aquí Marifer menciona ciertas palabras que son claves, dice, la ves con escepticismo, desafío, retadora, pero sí, son, es todo lo que en verdad, esta situación que acababa de pasar, pues le pone, porque es una situación llena de violencia, a final de cuentas, como ella lo cuenta, y está nerviosa, pero también dice, ocultando nerviosismo, ocultando estrés. También ves este rostro de una niña, ¿no?, que sabe que a final de cuentas le van a pasar este tipo de situaciones. En verdad, es increíble. Y si es como ella lo cuenta, sí tendría que tomar acciones legales también. Claro. En verdad. Que ayer, por ejemplo, esa foto, a mal, pero se volvió viral y estaba por todos los chats comentando, y decían que es el rostro de la queso, porque hay una frase ahorita que tu hija, Valeria, seguramente vas a ver, y todos los chavillos, que es la que soporte. Entonces, como me detuvieron, pero la que soporte, o sea, parando la trompita, alzando la ceja, como retadora, como decía Marifer Centeno, y todos los chavillos andan agarrando así y dicen, pues es que esa es la cara de la queso, o sea, hago cosas malas, pero pues me aguantan y así soy. Sin embargo, cuando ella sale de esta detención y se encuentra frente a las cámaras, y solamente frente a la prensa, no había un amigo, ella misma dice, no está aquí mi familia, no está nadie, y ella se toca la cabeza y dice, Dios, ¿qué está pasando conmigo? Que es la prensa quien me recibe. Qué fuerte. Pero yo te voy a decir una cosa, lo que ella misma refiere de su familia, ¿para qué la quiere cerca? Si es que es verdad lo que ella refiere, ¿no? Pero debe tener amistades en la ciudad. De su mamá, de su mamá, de su prima o su tía o su sobrina Michelle, de su tío Luis Enrique y de su abuelo Enrique Guzmán, ¿para qué los quiere? Si es verdad lo que ella refiere, que, perdón, yo sí le creo, ese ¿para qué los quiere cerca? Y luego a su papá, ayer me lo dijo Pablo, Gustavo es que Frida está muy bien ahora, le digo, pues ya no tan bien, hermano, porque la acaban de detener. Entonces Pablo no sabía. Y dice, pero ella está viviendo un proceso de depresión muy fuerte por la muerte de mi hija, de su hermana. Y luego se me pierde cuatro, cinco o siete días que no me habla. Hay algo fuerte que ella misma admite y que no lo puede ocultar y que también le afecta muchísimo. Antecedentes. No es la primera vez. Mira, y esto que menciona Gus, tiene toda la razón, yo creo que tiene muchísimo que ver esta depresión profunda y también de Pedro. Yo creo que también el Beatriz, toda la familia. Pablo. Sí, Pablo, perdón. Pablo Moctezuma. Es algo, pues una pérdida que me imagino que nunca se cura. Nunca. Y ellos la están pasando tan complicada y están... Frida está sola. Frida está sola en Miami. Entonces, bueno, pues por supuesto que ella está viviendo este duelo a su manera. Oye, pero... Sí, cierto. Esta chava, la otra ocasión que la detienen es porque se tranquea un cuate. Le llama a alguien para que ponga las persianas en su casa y le gustó y terminaron teniendo intimidad. ¿Ya te lo relato? Entonces dice... Me lo relato en la entrevista que hicimos de aquí con... Iba a decir del minuto, ¿no? Pero fue de primera mano. Sí, de primera mano. Dice, estábamos en el acá y de repente... Así lo hice, ¿eh? Estábamos en el acá y de repente volteó y este güey con el celular grabándome. Sí. Entonces, pues le rompió un brazo, se lo tranqueó y creo que con toda la razón de mí. Ahí yo voy de acuerdo con ella, ¿eh? O sea, ahí sí yo creo que como mujer o como cualquier persona te vulneran tu intimidad cuando tú no aceptaste hacer esas cosas, tú no diste autorización. Creo que cualquiera actúa bajo violencia porque pues... Defendiendo. Tal vez no es lo correcto, pero te estás defendiendo y de la forma. Primero eso, después cuando choca con una mujer que la llevan a la cárcel y porque se escapa, la mujer apunta placas, la detienen después cuando encuentran y Alejandra Guzmán en su momento tuvo que pagar aquella fianza para que Frida saliera. Pero como bien dicen ustedes, al día de ayer, pues qué difícil salir de prisión o de la cárcel o del lugar donde la tenía detenida y encontrarse sola, sola en la vida. Hoy, operación número 40 de Alejandra Guzmán de biopolímeros en la cadera, número 40. Es como una curación grandota donde le abren. Entonces, los biopolímeros entiendo que son como los materiales de los cidís. De los cidís. O sea, que es un plástico. Se pega al hueso, a las arterias, a las venas, a la piel, al músculo. Entonces, hay que extraerlo porque contamina. Entonces, y es la operación o curación, no es como se diga, número 40. Pobre Alejandra, en verdad, también. Ella no se la ha pasado bien, ¿eh? Con todo esto. No, seguro, segurito. Pero es su hija. Es su hija. Los hijos duelen.